De la que me tenéis liada con lo de lavarse el culo, maricones. Bueno, maricones y no maricones, porque... porque os cuento. No sé exactamente qué es lo que ha sucedido, pero el canal de repente ha tenido un repunte de suscripciones espectacular, que estoy muy agradecido de que de verdad encontréis útil mi trabajo y os suscribáis y me sigáis, incluso que me sigáis por Instagram, por Twitter, todo eso. Pero no sé muy bien qué ha ocurrido, pero de un tiempo a esta parte ha habido como miles y miles de suscripciones en un espacio de tiempo muy pequeñito. Y algunos de los vídeos, parece ser que es que Ady ha ido compartiendo mis vídeos en alguno de los foros, o yo no sé qué ha pasado, que son... Por la forma en que se expresan los comentarios, diría que mexicanos, diría, diría. Pero tampoco lo puedo asegurar, ¿no? La cuestión es que realmente tengo muchísimos comentarios, muchísimos suscriptores, y especialmente con algunos vídeos relacionados con el cuidado del culete. Concretamente, el que más visitas está recibiendo es uno en el que yo hablaba de cómo lavarse bien el culo para antes de follar, y hay comentarios de todo tipo. La gente está muy dispersa, hay demasiado experto en el mundo, yo no sé cómo cojones somos de verdad, vamos retrasados en tecnología con tanto experto como hay suelto por ahí en redes. Así que he hecho otro vídeo en el que amplío esa información. Bueno, a ver, en realidad, me explico, mira. Bueno, lo que tengo aquí, vosotros no lo veis, pero este es el PDF del Gay Sex, el libro que iba, y lo digo en pasado, iba a salir a la calle el 16 de abril, pero que ya no puede salir porque con la crisis del coronavirus no se está haciendo, bueno, no se pueden repartir libros, no están abiertas las librerías, bueno, un follo, y no sabemos cuándo se va a presentar. La cuestión es que en el Gay Sex yo hablo de absolutamente todo, pero todo, todo, todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Desde las dimensiones más humanas y emocionales de la sexualidad y su recorrido evolutivo en otras especies y en la nuestra, desde la sexualidad como un acto comunicativo entre dos personas que están compartiendo emociones, hasta cosas muy sencillas como cómo mamar bien una polla, ¿vale? O sea, de todo, pero todo lo que tenga que ver con la sexualidad está en el libro. Ya os iré contando, ¿no? Y uno de los apartados que tenía en ese libro, precisamente, o bueno, que están en ese libro, es una actualización de cómo limpiarse bien el culete. Así que he dicho, bueno, voy a hacer una pequeña pildorita, un vídeo informativo sobre ese tema para los seguidores del canal y ampliar la información de ese vídeo que tanto está causando impacto y comentarios sobre cómo limpiarse bien el culete y el tema de las lavativas. Pues que finalmente es el tema, es decir, ¿es peligroso o no es peligroso hacerse una lavativa? ¡Chan, chan! Pues resulta que tenemos un montón de información científica. Pero científica, científica, ¿vale? No datos extraídos de la universidad de mis santos cojones que se le ocurre a alguno decirlo, no. O sea, científica, científica. Y diréis, ¿pero cómo es que alguien se pone a investigar sobre si pasa algo o no pasa algo, si los maricones se lavan el culo por dentro antes de follar? No. Esto tiene que ver con las colonoscopias, ¿de acuerdo? Ya sabéis que la colonoscopia es una inspección que se hace, es una prueba médica diagnóstica con un tubito que se introduce dentro del intestino, va subiendo por el recto, pasa por el colon, va, va. Y va haciendo, pues eso, va viendo cómo está aquello por si hay posgresiones, cánceres o algún otro tipo de problemáticas, ¿de acuerdo? Para hacerte una colonoscopia te tienes que lavar el culo. Te tienes que hacer una lavativa. Porque si no te lavas, cuando metas el tubo, te vas a encontrar una colonoscopia de mierda, literalmente. Entonces, efectivamente, hay muchísima investigación científica para saber si es cierto o no que la flora bacteriana del intestino se ve perjudicada por las lavativas, ¿de acuerdo? Son investigaciones que se hacen dentro del mundo de la medicina para asegurarse que los intestinos, colon, o sea, gruesos, etcétera, etcétera, no se ven perjudicados en la flora bacteriana por las lavativas que son imprescindibles para poder hacer una prueba diagnóstica como la colonoscopia. Y a nosotros nos viene muy bien porque nos tranquilizan ante el hecho de que nos lavemos antes de ser penetrados. Bueno, pues resulta que hay dos estudios muy importantes que nos dicen que nos podemos tranquilizar al respecto. Bien, en el primero de ellos, los voy a ponerlos aquí, tendréis las referencias en la descripción del vídeo y podéis clicar y verlo, ¿de acuerdo? El primero de ellos, el de O'Brien y tal, yo ya os he dicho que lo voy a poner aquí en los comentarios, dicen que en realidad en unas dos semanas más o menos ya se han recuperado. Pensemos en un tema importante, ¿vale? En primer lugar, estamos hablando de una colonoscopia, tienes que lavarte mucho, 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 mucho hasta llegar al colon, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, hasta aquí te tienes que lavar, ¿vale marico? Y eso, pues en unos diez días, dos semanas, ya está totalmente recuperado. Bien, hasta aquí. Pero eso no es lo habitual que ocurre con nosotros, que luego hablaré de ese tema. Otro estudio, el de, aquí lo tengo, Yalanca y compañeros, en 2015, también nos dice que si te haces el lavado en dos veces, un poquito por la mañana y un poquito por la tarde, antes de comenzar a follar, la recuperación va a ser todavía más temprana, ¿vale? Entonces está diciendo, mira, si te hicieras un lavado hasta aquí, cada fin de semana, pues más o menos estarías recuperando. No sería lo más deseable. Pero es que nosotros no nos hacemos un lavado de hasta aquí, a no ser que practique fisting. En el caso de que practique fisting, pues igual, chicos, tendrías que cuidar un poquito más la microflora y todo lo demás. Habla con algún especialista en digestivo que te aconseje si llega el caso, ¿vale? Porque en nuestros casos no estamos hablando de un lavado hasta aquí. No sé si os ha quedado claro a lo que me refiero con hasta aquí, ¿vale? Es decir, los lavados que nos vamos a hacer nosotros son mucho más sencillos. Pero hay algo más. ¿Veis? Tengo por aquí este libro, este del Woody Miller, el How to Bottom Like a Porn Star, ¿vale? Que además también escribió el How to Drop Like a Star y tiene otro libro titulado How to Keep Your Head Like a Porn Star. O sea, él siempre está diciendo cómo hacer de pasivo, cómo amamarla, como una auténtica estrella del porno. Que es muy gracioso, pero ha hablado de otras cosas que evidentemente... El título es bastante más frívolo que el contenido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, y aquí una de las cositas que nos dice es que nos recomienda el consumo de fibra hidrosoluble. La fibra hidrosoluble está presente en muchos alimentos como puede ser el brócoli, que ya sé que no lo queréis nada. Los... no sé si habéis visto, pero aquí en España hemos arrasado con los supermercados, excepto con el estante del brócoli que nadie lo quería. Pues bueno, pues muy mal, maricones. Ese brócoli hay que ir a recuperarlo del estante y comérselo porque tiene fibra hidrosoluble. También estaba en el plátano y bueno, en las naranjas, ¿de acuerdo? Bueno, vale, fibra hidrosoluble, natural, alimentos con fibra hidrosoluble en Google y ya os sale un montón, ¿vale? Y también la venden en casulitas, de forma que se pueden tomar en sobres o en las casulitas como complemento dietético y todo lo demás, ¿vale? Es decir, esa fibra lo que hace es que al ir incorporando el agua, que además tienes que beber mucha agua cuando la estás consumiendo, es que las fibras se van hinchando y queda como una especie como de... no gelatina, pero una especie como de masa. Las heces adquieren una forma como gelatinosa que van empujando en su trayecto todo hacia adelante y cuando eso al final hace... pues sale todo para afuera y te quedas limpio como una patina. Y con un churrito, una jeringuitita así que te vayas dando un poquito por dentro o un lavado muy superficial quedas muy limpito para tener relaciones sexuales. Con lo cual, al final de lo que estamos hablando es, mira, las investigaciones sobre la afectación de la flora bacteriana para aquellos que se lavan cuando se van a hacer colonoscopias nos dicen que se produce una recuperación, que tampoco es para alarmarse, pero que en realidad eso se refiere a gente que se hace lavados muy profundos, desde hace aquí, ¿vale? Que si estamos hablando de lavar el recto, que son los últimos 14-15 centímetros, no hace falta tanto insistir, tanto agua y tanto lavado y que si la persona además come una dieta con fibra hidrosoluble, pues cuando va a cagar, pues lo que suelta, lo suelta todo de un tirón y se queda bastante limpio por dentro. Con lo cual, en todo caso, con un pequeño lavadito muy superficial es más que suficiente para poder tener relaciones sexuales sin ningún tipo de incómodo ni por su parte, pues te sientes muy incómodo si te están ahí aplastando lo que llevas dentro y bueno, pues también para que penetres, pues puedes sentirse incómodo si sale sucio, ¿de acuerdo? Aunque, bueno, me la están metiendo en un culo, tampoco esperes que salga purpurina de allí, ¿de acuerdo? Así que, a la luz de la ciencia, misterio resuelto. No es tan peligroso como algunos creen, que parece que es que te vas a romper por dentro, pero en todo caso, tampoco es necesario hacerse un lavado tan profundo y si además, ingerimos alimentos ricos, sin fibra hidrosoluble, gracias a que las deposiciones son mucho más, una consistencia, es que es para verlo. Pues gracias a esa consistencia, te quedas bastante limpito y está muy bien, porque vas arrastrando, mejoras el tránsito intestinal, que ya cuando te vas haciendo mayorcito, pues esto cuesta un poco, pero gracias a la fibra, vas arrastrando todos los restos de otras heces y quedas muy limpito, con lo cual, la penetración es más placentera, menos incómoda y permite esa estimulación prostática maravillosa que tanto gustito da cuando eres penetrado, ¿de acuerdo? La ciencia siempre al servicio del placer, eso es muy bonito. Maricones, nos vemos prontito. Yo ahora, durante la cuarentena, voy a subir vídeos semanalmente, porque estamos en casa todos metidos y lo estamos pasando muy mal. Entonces, nos vamos a ver la próxima semana con otra historia que no tiene nada que ver con esto y seguiremos hablando de todo lo que vosotros queráis. Ahora en directos, porque también es verdad que vamos a aprovechar para estar más en contacto y pasar la cuarentena lo mejor posible. Que estamos encerrados en casa no significa que tengamos que estar incomunicados ni que tengamos que sentirnos solos. Vamos a acompañarnos. Y venga, que estamos a salir entre todos y vamos a salir mejor que estábamos antes, más unidos y más conscientes de las cosas importantes de la vida. Si no estás suscrito, te suscribes, le das un like, que yo te lo agradezco. Bien, ponés todos los comentarios que tú quieras. Ya tengo tanta avalancha que no siempre puedo contestar. Los troles, sí, los troles le meto una caña, los llamo gilipollas y luego los bloqueo. En fin, yo ya disfruto también haciendo estas cosas. Pero intento vermelo de vez en cuando y si puedo contestar alguna cosa lo voy a hacer, lo prometo. Y que nos vemos la próxima semana, maricones. Aquí veo muchísimo. Besazo.